Es de veras increíble la brutalidad a la que puede llegar la delincuencia organizada. Va a continuar la investigación. Por lo pronto lo que hay que hacer es mandar un mensaje de solidaridad, de apoyo a sus familias. Y también un mensaje de que seguimos adelante el gobierno, que no vamos a echar la cabeza, que vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración en la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad. Es una tarea compleja, dura, en la que hay muchos avances, pero siempre habrá retos. Y este hecho no deja de ser algo que lastima al pueblo de Jalisco y un día doloroso para nuestros padres. Bueno, hay un proceso que se tiene que agotar. Lo que hay es una identificación preliminar. Hay que esperar a que Ciencias Forenses terminen los peritajes. Permanente y desde el primer día. Eso se va a mantener. E insisto, el mensaje sobre todo de solidaridad y de apoyo en este momento. ¿Se sigue trabajando ahí todavía? Sí, sí. No sé si necesariamente más cuerpos, pero hay unas zonas en las que es una barranca donde aventaron estas bolsas que contenían partes de cuerpo, estas personas, un acto de brutalidad, insisto. Pero son zonas de muy difícil acceso. Y esperamos el día de hoy confirmar que ya esté totalmente peinada la zona, que no vaya a quedar en ninguna bolsa sin poder revisarse. Se está buscando, gobernador, más centros como estos. Hemos detectado, platicado inclusive con extrabajadores de otro tipo de lugares telefónicos donde se hacen extorsiones, ese tipo de cosas. Yo lo que quisiera es, por respeto a las familias, no hablar de lo que hay detrás de este asunto porque ese tema tendrá que continuarse la investigación, llegar hasta las últimas consecuencias, pero me parece que habrá otro momento para hablar de ello. Lo que puedo decir es que hay muchos avances, hay comunicación con el gobierno federal al tratarse de un asunto que puede, o que más bien es evidente, que involucra a la delincuencia organizada y también con autoridades de Estados Unidos, porque es un tema que tiene que ver también con investigaciones que se están realizando.